A partir de todo esto, nosotros decimos, hay un cambio en la escuela y hay un cambio en los profesores derivados de la reforma que tienen estas características. ¿Qué es lo que la reforma primero afecta? Primero afecta los derechos laborales, sin duda, pero también afecta la organización escolar, afecta la formación docente. Esto es lo que afecta. Una reforma siempre afecta lo que hay inmediatamente y así se percibe. Los críticos solamente alcanzan a perseguir las afectaciones, es decir, lo obvio. Pero la reforma tiene efectos de largo alcance. Uno es la desvalorización docente. Ahora cualquiera puede ser docente, siempre y cuando pasen los exámenes. Cualquiera. Ya lo dijo Nuno, tenemos un chingo de profesionistas listos, disponibles para prestar el examen, como los exámenes. Lo que menos tienen, el menos peso que tienen, no sé si Alicia les explicó ayer esto, el menos peso que tienen es sobre el asunto del saber docente. Eso es muy secundario de evaluación, tiene que ver con muchas otras cosas. Luego, intensifican la práctica docente, estigmatizan y estratifican a los docentes. Ahí ya les expliqué este asunto de la incertidumbre y la flexibilidad que se genera. Luego, se hipoteca el presupuesto por los bonos. Si un bono de infraestructura su tasa de interés es más o menos la que está en el mercado, entonces no hay problema. Porque uno puede suponer que es lo mismo que te van a dar a 25 años que es lo que dure el bono, más o menos. Pero si la tasa de interés está por encima de la media, está por encima de la tasa de interés real, entonces se va a ir comiendo cada vez más el presupuesto. Y entonces hay una hipoteca presupuestal derivada de los 100. Eso es un poquito técnico. Se oscrito con detalle si quieres. Luego, hay lo que empieza a llamarse la toyotización escolar derivada de las nuevas, del calendario escolar, del método Stallings que cada vez está utilizándose más. Y una de las cosas que salió ayer, y a mí me da mucho gusto porque cuando uno va, hace un análisis, uno de los elementos así de verificación es que lo que previste va, está sucediendo, y es el asunto del ejército magisterial de reserva. Lo que están haciendo las evaluaciones es crear un conjunto de maestros que si ahora no pasaron, quizá mañana se pase. Entonces se está generando un ejército magisterial de reserva cuando sea necesario, sea o que no quieran evaluarse, sea que se corren o que no pasan los exámenes. Permanentemente está ahí, está formado por los que no pasan, por los que quieren entrar, por egresados de normales, etc. Es decir, el ejército magisterial de reserva es parte constitutivo de la reforma y permite que los salarios sigan a la baja, que se precarice el trabajo que se intensifica al mismo tiempo. ¡Suscríbete al canal!